muy buenas a un nuevo vídeo de mi canal este es muy importante porque ya sabéis que hace la parte 1 de cómo posar combate 70.000 visitas exacto ha tenido muy buena aceptación y pregunté hace unas semanas si queréis segunda parte vale entonces voy a hacer una segunda parte mucho más extensa encima tengo ahora un cliente que viene a posar os voy a enseñar algunos consejos algunos tips ya sabéis que es una persona que le doy mucha importancia al posing a sacar partido alto físico vale y si alguien quiere o bien clases presenciales o bien clases online bueno pues escribirme a mi instagram o algo y lo vamos mirando estar muy atento porque aquí lo importante no sólo las poses sino el cómo te queden esas poses date cuenta que hay gente que quizás pues le queda mejor alzar el derecho a personas en cogerlo expandir más tal entonces hay algunas cositas que os voy a decir os voy a detallar que seguro que os va a venir muy bien pues con los listas en la tercera no que hacemos ahora vale hay cosas que ya bueno vais a ver que ha mejorado vale pero aún así yo las detallaré para que para que para que vosotros la sepáis primero hacemos la ronda de las obligatorias que no se hagan la ronda de las obligatorias Una de las cosas que ya lo tienen por la mano es el golpe de cadera, el hecho de tirarlo Hacia atrás, como veis, dale a la sombra relajada y golpea hacia atrás, veis aquí el sartorio, como se marca más Eso hace que os marque más profundidad y visualmente llama mucho más la atención Y luego, el hecho de fijarse en su tronco, ponte, no se queda hacia atrás Él marca hacia adelante porque los jueces están siempre abajo Entonces lo que tenéis que hacer es marcar, golpe de cadera hacia atrás y inclinaros un poquito hacia adelante Digamos como si estuviera a modo patito Los perfiles, como habéis visto, en la segunda sí que le he dicho los pies Porque hay mucha gente que se pone recta Entonces realmente tú lo que necesitas enseñar también es mucho tu cadena posterior ¿Qué pasa? Yo lo que recomiendo es que os inclinéis un poquito más y la torsión sea mayor ¿Vale? ¿Para qué? Porque mirad cómo se ve lo que es la cadena posterior Pongo recto y luego gira Exacto, claro ¿Ves? Si lo pone recto, cuando él se gira, está tapando todo esto Lo está metiendo casi para aquí En cambio, si él inclina los pies, eso es Ya veis como al hacer más torsión, esto ya se te iría más Mirad aquí Entonces sería mucho mejor lo que es esta parte lateral de la pierna Luego, la espalda Es de espalda semi-relajado Es importante no estirar, ¿no? Lo que es dejar las piernas un poquito semi-rígidas ¿Vale? Apretar el bulto hacia adentro ¿Vale? Y los codos intentar un poquito hacia abajo Como veis que los tiene Jordi ¿Vale? Esta sería la pose buena Daros cuenta que esto es una pose que es un poco extraña, un poco rara Y siempre a las últimas semanas cuando más o mejor os veáis ¿Vale? El otro perfil más de lo mismo Que si viene un poquito más, entonces hace más torsión Y enseña nada más esta, esta, la parte lateral Y ahora vamos con las de todo el mundo Expansión, doble bíceps, etc. Vamos a ver Ahora vamos a hacer, si te parece yo, pose por pose ¿Vale? Las, 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 las metemos a la expansión Habla normal Y luego tú, o sea, y luego le has el toque ese ¿Vale? Y luego comento lo de Bueno, o sea, la voz recta y luego le has el toque ese Que eso, que eso es Vale ¿Vale? ¿Vale? Una de las cosas que, que le gusta Jordi Es el hecho de, aunque seas culturista o clásico o tal Para mí la, la armonía es esencial, ¿no? Entonces, el hecho de posar siempre recto, ¿vale? Está muy bien, no digo que esté mal Pero si le haremos un poquito el cuerpo O bien para un lado o para el otro, ¿no? El que te vaya mejor Y la otra punta la hacemos hacia adelante Apretando el suelo Veréis como ahora, cuando lo hace ¿Vale? Le mete ahí, él la hace normal y luego le da el toquecito Con la punta, ahora en la puntita Ahí, eso es ¿Veis? De nuevo, el sartorio O sea, todo lo que sea Profundidad muscular Cuanto más y mejor se os vea En tarima, eso, con la puesta a punto Las luces, el tinte, el gloss, eso se va a notar ¿Vale? Expansión La expansión lo mismo Él aquí esconde un poquito, ¿vale? ¿Para qué? Para tener tiempo a apretar el abdomen Expande y luego da el toquecito del pie Ahí ¿Vale? Mira, mira, ahí Cadera hace atrás Él ha expandido Y me mete Eso es Eso es Visto El asco interno Eso es ¿Vale? Saiches Vale, en esta pose Esta es Creo que es la pose Ahí, perfecta Vale La lafa Creo que está en la pose Más personal De todas O sea Un ejemplo A Jordi Yo lo que le dije Él tiene Una cadera posterior muy buena ¿Qué pasa? Él no hace falta Que se agache ¿Vale? Él, estando Como lo habéis visto Un poquito Inclinado Al ser clásico ¿Vale? Clasifísico Le hace mucho más armónico ¿Vale? Luego Como quizás La cadera posterior De abajo Arriba Se le queda un poquito No descompensada Pero que siempre Nosotros tenemos Una parte superior Más desarrollada Lo que le dije Es que En vez de alzarse tanto Que está muy bien Pero Que se inclinarse un poquito Para que se le vira más lleno ¿Vale? Que no se le vira Tan de perfil Hay gente No es mi caso Tampoco Que tiene un pectoral Que tiene un pectoral Como siete sandías ¿No? Pues eso Se pone así Y se le ve grande Pero los que no Pues tenemos que quizás Rotar un poquito Para que Se nos vea más El peor super ¿Vale? ¿Vale? ¿Alsine? Sí, alsine ¿Ves? Él se pone así Esto ya lo tiene Apreta Con la puntera El suelo Solo aprieta el glúteo Y ahí Eso es ¿Habéis visto? Ahí ya lo tiene perfecto Y no está Ni apretando Exagerado Ni temblando No Él está incómodo Él puede ahí Estar Para ir comparándose ¿Vale? Ahora las transiciones La de ¿Qué es lo que dice? Eso es De ahí Eso es ¿Vale? Hay cosas Que suman ¿Vale? Y son esas pequeñas transiciones Una de las cosas es esa El hecho de tú estar aquí Y hacer el side Esto Es muy distinto A si estás aquí O aquí Depende donde sea Imagínate Estás aquí El hecho de cambiar aquí Arrastrar Y clavar Eso Cambia mucho Al Pues es importante Como habéis visto En las obligatorias Ahora luego lo diré también Las transiciones Que ha hecho yo ¿Vale? El hecho de no ir así ¿Vale? Si también tenés un poquito De De ese flow ¿No? Que se suele decir Última tarima Vale Luego tienes Tu perfil de ejercicio Si no tienes Tendrías De espaldas ¿Vale? La espalda es Complicada ¿Por qué? Porque es una cosa Que no nos vemos Entonces por eso Siempre recomiendo Que os grabéis Grabar 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 Y grabar ¿Vale? Aquí algo importante Que ya lo habéis visto Mirad el pie De delante Al de atrás ¿Vale? El pie de atrás Debe El talón Debe pasar aquí Como si pasara una línea ¿Vale? Y la punta Tiene que estar En el final de la línea Y el talón En el final de la línea O sea tocando el talón Y punta Es la misma línea ¿Vale? Luego La espalda Como veis ¿Vale? Los brazos A 90 Si tienes un buen bíceps Como es su caso Y luego Una pequeña retracción Ahí para Para que veáis Esa densidad Y esos bultos De la espalda Algo importante Que voy a decir aquí Es Que es lo que le dije A Jordi Que ya lo hace Que aquí hay que apretar Todo ¿Vale? Entonces Lo importante Es el hecho De tú mentalmente Saber Que tienes todo En contracción ¿Cómo se hace? Yo siempre voy en orden Desde abajo Hacia arriba Yo Clavo 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 Y luego Y al último La espalda Pero todo esto Ya lo tengo apretado ¿Por qué? Estás aquí Pues te aclúteo Para la nargen Para la nargen Para la nargen Para la nargen ¿Sabes? Entonces mejor ir De abajo Hacia arriba Y todo lo vas apretando Y ya solo Te enfocas en la espalda Tener la vida apretada ¿Vale? Luego tienes Adominales y piernas ¿No? Te vas Y de ahí Te vas a abdominales y piernas Ahí Eso es ¿Vale? Y bueno lo mismo La importancia Esa de De jugar un poco Con vuestros puntos fuertes Y también ocultar los débiles Pues un ejemplo No débil Pero Jordi Yo y todos Aquí lo que nos cuesta es Es respirar ¿Vale? Nos ahogamos mucho Entonces al ahogarnos Evidentemente tenemos que sacar abdomen Para que no se nos vea No dilatado Pero que no se nos vea Tan rocoso ese abdomen Lo que hacemos es taparnos ¿Vale? Yo siempre recomiendo Taparos Intentar que no se os vea O de un lado O de un lado O de un lado O de un lado O lo que sea Una de las cosas que hacía Jordi Cuando está aquí En abdomen Él se tapa aquí Tiene todo esto apretado Y apretado el abdomen Y la clava Y luego juega con la pierna ¿Por qué? Porque si tú estás abajo Los coces te están mirando Y tú estás aquí apretado Y haces así ¡Cla! Los coces te hacen Porque pues te has movido Has hecho algo No significa que haya que moverse mucho Siempre hacer tonterías No Pero esos toques De ¡Cla! De ¡Cla! De moverse bien De ¡Cla! ¡Cla! Todas esas cositas Hacen que a ti se te vea Mucho más armónico ¿Vale? De ahí tenemos Pose clásica Pose clásica Esto es algo que En el culturismo Sería más muscular Pero Como a la mayoría Os gusta más Clásica y física Pues Estos son Worker Sánchez En este caso Es muy individuado ¿Vale? Por ejemplo Con Jordi Él al principio Traía ¿Cuánto traías al principio? La misma O sea Pero Ah Pero Eso 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 Entonces Yo lo que te dije Porque Él al tener Buen tren inferior Te lo aproveche Aproveche esa profundidad Entonces Una pose muy bonita Que hace Es poner Casi a 90 grados ¿Vale? En forma de L Los pies Apretando Tirando la cadera hacia atrás Subes Inclinas ¿Vale? Y Luego Lo deltario ¿Vale? La transición Eso es Eso Eso es ¿Habéis visto qué gesto más Dices Hostia Pues ese gesto Hace que se te vea Como más delicado Y más armónico ¿No? El hecho de que tú estás aquí Pose clásica Y tú haces No Pum Hostia tú Coño Cámbiate Apretas Pum Pum ¿Vale? O sea Esas cositas ¿Sabes? Son que En clase física Como muchos conoceréis Rollo Diezer El Fuss Cosas así Hats O como se llaman Esta gente Se nota O sea Tú cuando subes Cuando subes La tarima Dices Tío Este chaval Se la ha currado Y lo que está haciendo Jordi De currárselo En horas Y horas De posi Eso lo con tarima Se nota Porque Estará Mucho Más suelto Y más 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 seguro Enseñándose Físico Porque aunque saques Buen físico Si luego estás Inseguro Atoso No sabes Qué hacer No aguantas ¿Vale? Luego Una cosita Que le dije ¿Vale? Que es algo importante Aunque haya que hacer Movimientos chulos ¿No? Del hecho de Muévete así Armónico Y todo Pero no tardes ¿Vale? Creo que es algo Muy esencial El hecho de que Seas primero Y último ¿Vale? ¿Por qué? Porque si empiezas Un ejemplo Lo que sé El pincel de frente Que si ¿Vale? Todo esto El de al lado Ya estaba así Y ahora comparé Con el otro Entonces Tú Hazlo ¿Vale? Pero hazlo rápido Y luego Cámbiate Pero cámbiate Pero cámbiate rápido Claro ¿Vale? ¿Por qué? Porque si eres Primero Y último Te puedo asegurar Que te van a comparar Mucho más Que si llegas Último ¿Sabes? Vale Ahora Jordi va a hacer Todas las poses ¿Vale? Como si estuviéramos En tarima Que eso es algo muy importante El hecho de Enfocarte Y hacer rondas De verdad Como si estuvieras Ya en la competición No como si estuvieras En tu casa Como si estuvieras En la competición Vamos allá Relajado Entre los jueces Eso es Igual te pate la cadera Eso es Ahí bien Vale Son cinco segunditos Y giramos Perfecto Vamos Bien los pies Perfecto Aprieta glúteo Saca el aire Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a desaguardar Firme Eso es Glúteo Ahí Arriba Y Bájate un poquito Perfecto Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Ahí Seguro de ti Los pies ahí Eso Fuera el aire Ahí Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Ahí Doble bíceps Bien Tapándote Fuerte arriba Cadera hacia atrás Y le das el toquecito Ahí Cinco Cuatro Uno Dos Es normal La respiración Vamos Coges aire Tranquilízate Vamos a la expansión Aprieta atrás Y aquí Eso es Vamos Sánchez Bien Ahí Seguro de tríceps Arrastras Bien Ahí Aprieta el glúteo Ahora sí Cinco Ahí Armónico Tres Dos Uno Vamos Eso es La espalda Eso es Gemelo Femoral Glúteo Arriba Y clava Para atrás Pum Bien Ahí Tres Dos Uno Cero Vamos Para adelante Bien Estas Tapas Vamos Cojas aire Te tranquilizas Tres Adome Ahí Vacío Y Metes ahí Eso es Vuelves a otra parte Te tranquiliza Y Desapetas Ahí Mira Otra Víceps Ahí Te clavas Eso es Perfecto Un besito A todo el mundo Gracias por venir Bueno Bien Bien Tío Bueno Pues Ya hemos acabado El vídeo del posi Si alguien tiene dudas Póndeme en comentarios O escribir por Instagram Lo que quieras Lo que queráis Y yo agradezco muchísimo ¿Vale? Que le deis like Suscribáis Y si ya Tal cual Si ya subís El vídeo Y me etiquetáis Sería La hostia Ya habéis visto Cada persona es un mundo Cada persona necesita Unas transiciones Un tal No sé qué ¿Por qué? Porque es muy individual ¿Vale? Entonces espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y os vuelvo a recordar Que os suscribáis Que le deis like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós